¿Cuál es el 1, 2, 3? El Diego Fese El Diego Fese Estaba un hinchado La mufa a Maxi No, no me la debo No, esto no es... No, pero... No, pero... Je, 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 je Que gran comienzo, esa Vamos, vamos, vamos al equipo David, yo te la di Podés que haya estado mal Pero por qué hiciste eso Que la mano Te lo juro por Dios 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 Te lo juro que yo no di el pase Lo dio solo Te lo juro, eh Te lo juro ¡Antaaay! Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Esperá, con paciencia ¡Corre, Gordo! Ah, no, no Estoy atrás, si quieres, estoy atrás, si quieres Centro ¡Voy más de vos, si quieres! ¡Ay, dale, dale! ¡Dale, Kevin! ¡No, qué no! Está adelantado, adelantado Cuando se pone... ¡No, no, no! ¡Busca acá atrás! Ah, bueno Miró, eh Cuando se pone así Es cuando normalmente Está adelantado, es verdad ¿Qué le pasó, entonces? No sé, al... Es que la dejó atrás Yo no entiendo No entiendo Le pegué cuando la agarré Y la dejó atrás No sé por qué Le agarré a la cura mano Ya sé a dónde va Vení palo Vení palo, vení palo Vení palo, vení palo Ah, bueno Estoy seguro que no le di yo a eso Claro, alto, alto centro te había puesto Sí Uh, ¿qué yo? ¿Otra vez corner? Sí, fui yo Jimmy Jones Jimmy Jones ¿Qué? El Diego... El Diego... El Diego... German Jones ¿Entra, saca el negro? Kevin, la gente está muy loca Ah, a la puta madre Me pasé Oh, oh, oh Pero más que un muchacho Para... El que tenía el abono Muchachos igual a Kevin Eh... Eh... Dos tipos ahí Dos tipos Ah Espechar, ah No, no lo pusieron antes Mirá que... Laburaron las físicas Eh... Yo no me moví, muchachos Eh... Se movió solo el mío, esta vez Y no es lag Se movió solo Esta vez A ver, a ver ¿Por qué? En cuanto apretaste el lateral y... ¡Flop! Se fue para atrás Ay, ay, ay No nos podés pedir tranquilidad, eh Eso no es para estar tranquilo Eh, hijo de puta No me dejaba pasar Corré, hijo de puta Eh, penal Sí, qué bien que la hice No quería cambiarla No quería cambiarla así, boludo La hice re bien Me corrí por un costado normal ¿Qué dices? Porque me corrí por un costado normal ¿Lo viste como la levantó? No, pero posta Me corrí con el analógico Nada más, la agarré levantó la pelota Me gustó No, estoy tranquilo No, estoy tranquilo Aparte... Aparte hay que hacer el gol todavía, eh Así que... Maradona se llama Ah, bueno Bueno, el Diego dudo que haya hecho un penal así Ahí está Con la boca Va para el clip personal Con la boca vieja Le quiso aspirar la botella ¿Qué fue eso? De sábato, ahí un negro se llama de sábato Víbelo 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 Ah, falta 25 goles, verdad Al ruso Encima lo enfocaban Al del penal Ah, dale Es un gol de penalista Ah, bueno Flotó la tribuna, eh Solo hice penaleza en el apienzo Ah, reviento en el área Dale Reviento Trata de pensar en el saque también la próxima No, por qué me la van acá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uy Es solo una pechera Ah, bueno Es punto, ¿qué? Puta�? Espera Vamos a pasarle, då Vamos a pasarle, voy Tira haciendo Tira hacer, tira hacer Falta, juez Con, chetú Ven acá Ay, pasa de ahí, el vago del puto Para acá Queda adelante No, pero él no Ahí está, uff Voy al área No, pero es para mi jugador, a ver Ah, gracias Ahora sí Ah, está bien, igual te tenés que dar vuelta No, increíble como no entró eso, boludo No puede ser Pero es que se la quise ir a los pies, no A la arriba, pero se ve re bien Tuño, tuño, tuño Ahí está, Kevin Era segundo, otra vez Te lo tiré, no, creo que no es roja No, capaz, o no Te lo tiré muy fuerte y te fue a los pies, boludo ¿Cómo le gusta enfocarte a vos? No, 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 no Por eso La parada de vos, te echas a anticipar el arco Joder Tocala, tocala Voy a romper el arco Ah, bueno Como lo quieren, como lo quieren a Bruno Que abrazo Como una hazaña por falta recibida Ah, bueno What the fuck Jugada, macho Toda armada con Maxi Porque te digo, el pan será para mí Miráme Porque salí picando justo en el tiro de libre Tengo un lazo What the fuck Ni yo lo esperé No, la cagaste Maxi Podríamos probar por lo menos Güey, te digo que al menos terminamos haciendo goles Ah, bueno, arquero Yo sabía que también si me iba corriendo un cago tiempo la perdía Bruno mismo lo dijo, ya lo sé Y no pasa nada Ahora sí, iba a cobrar otra Ahí me parece Cuando la agarraste Mira, mira, mira Ay, casi la anticipo Verá La zanvera Zanvera Y lo pensé lo mismo yo con el del independiente Ay, ay, ay Casi lo mato, boludo Tiene 89 y media Ah, qué razón Debería hacer Espera, espera, espera Arriba No, arriba Eso te decía Corre, negro Corre, hijo de puta Ahí está, dale Ah No, penal Penal Penal, hijo de... No te cobran eso No te cobran eso No te cobran eso Qué sorietes Qué son No te cobran eso Qué sorietes Cuando se caen al piso así no se las cobran No, no Es impresionante No te cobran eso Sack que si quería ganar eso Cabecera, mirá, cabecera No Uy, está con bola La peinada era muy buena Dale Ahí está Sack que si quería ganar Le ganamos así Lo que pasa es que no quería cabecear, boludo A quién se la tiró Eh, falta Falta What the fuck Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo No saqué una No saqué una Y tirala Abajo 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 Y si llegase estoy acá Bien, pasalo Bueno, era la idea del otro, no del medio Pero bueno ¿Cuánto dura el tiempo extra? Creo que es la primera que está Ahí está Vamos Si Uff Garchemmuche Garchemmuche Garchemmuch 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 Arriba al medio, bienisimo. Mirá, lo adiviné antes que voló. Metelo Bruno y está, vamos. Bueno, bueno, bueno. Me anticipé a la idea de Kevin, casi. Imagínate, imagínate, lo poco que le pido, escuchá, imagínate lo poco que le pido que envió una hazaña por 12 tiras al arco. Hay que ir tranquilos entonces. Sí, casi, dándole más. Hay alguien que me pase por el costadito. Ahí. Cabece con el bot. Ah, sí, le van a... Me olvidé de cambiarle la altura. Bueno, está bien. Ladrón, pasa el bot. Uy, ladrón. Ay, boludo, no me acuerdo. No pasa, se me asocian la camiseta. Ah, disculpa. Tiene que ser considerado. No, venga, no. No. No importa, no importa. Ah, pero es que es bol, la puta madre. Esa. Espera, Lelo. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El superior se dice, boludo. Estuvo bien, estuvo bien pero te la desvié el otro, estaba bien el pasillo. Y para las cámaras boludo. Si, para las cámaras, ahí tenés, para las cámaras. Sac que si querés ganar. ¡Ah! Creo en mí. Si tiras el brazo me la perdí. Y el buen la perdí, el buen la perdí, el buen la perdí, ¿só? ¡Llega Maxi, bomba! ¡Ah, bueno! Vos podés creer que a las manos el arquero... Pero viste cuando vos decís le tirás las manos al arquero, este fue literal mío. Un tiro a la mano al arquero. Él se la devuelve. Vale, vale, vale el intento. Si, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Grande el pase del bot! No, 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 ese rebote no. Ese pase no, no, no. El rebote no, esos rebotes no. No hay que pase hermano. Al medio. ¡GOL! ¡GOL! ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde está Bruno? ¿Cuál es Bruno? Acá estoy, vení. Dale, espera. Pará, ahora no me descomoda. Concha su madre. Acá tengo una pija chilena. ¿Qué? ¿Qué onda? No pensé que le iba a agarrar. Estaba remarcado por el otro. ¿Qué? Buena asistencia. Buena asistencia. Estaba teniendo a todos, bro. Ni no vimos, guacho. Le dice. No se me quedó uno en el... ¿La puede peñar? Ok. Ese fue un gran cabezazo. No, no, no. Bueno, está bien. No, no, no. No, no, no. No, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará que le gano. Le gana a Neto, le gana. Ah, la concha su madre le iba del pase justo encima. Bueno. Era la voz, Mati, ¿no? Ahí se va. Sí, señor. Tenía como camillaza y iba a recuperarla. Pero muy bien. Hizo... Y triplete. Ah, no. ¿Qué triplete? El primero le hizo cosas, ¿no? Bruno. Bruno. Va, triplete, comando de mercantil. Ah, bueno. Ah, bueno. No estamos acostumbrados a esto, ¿eh? No estamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados a esto. Esto no hay eso, ¿no? Jeje.